La lobista Karelin López, aspirante colaboradora eficaz en el caso Puente Tarata, dio entrevistas a algunos medios de comunicación el último domingo, en las que reiteró sus acusaciones contra el presidente Pedro Castillo como cabecilla de una organización criminal, pero además aseguró que el mandatario le habría dicho a Bruno Pacheco, el exsecretario de Palacio, hoy prófugo, que tendría la intención de cerrar el Congreso de la República. Al respecto, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, dijo esperar que esto no sea cierto y que el jefe de Estado se comporte como un demócrata. Esto fue lo que dijo la titular del Legislativo, quien este lunes visitó la Asociación de Hoyas Comunes de Puente Piedra. Bueno, lamentable escuchar eso, pero esperemos que no sea así, esperemos que el presidente se comparte como un demócrata, como debe ser, ya que él ha sido elegido en democracia y él también ha dicho muchas veces que respeta la Constitución, así que esperemos que cumpla con su promesa. El personal de seguridad y de comunicaciones de María del Carmen Alba no permitieron que la prensa le pregunte por las entradas que ella recibió por parte del IPD y que repartió entre sus familiares y amigos para que vean gratis y desde un cómodo palco del Estadio Nacional, el partido entre Perú y Uruguay. Por otro lado, la presidenta del Congreso pidió al Poder Ejecutivo dictar en el plazo más breve el Reglamento de Ley 31458, que reconoce legalmente a las ollas comunes a nivel nacional y garantiza su financiamiento estatal para mejorar las condiciones de vida de millones de peruanos. Este pedido fue realizado luego de compartir un desayuno con madres de familia de la olla común, hijos de Vista Alegre, ubicado en Puente Piedra, con quienes se comprometió a realizar las gestiones necesarias ante las publicaciones del Ministerio, Vivienda y de Sedapal para que cuenten con el servicio básico de agua potable y alcantarillado. La presidenta del Congreso explicó que el reglamento de la Ley 31458 es importante para que esa norma legal se aplique de inmediato. Alba solicitó al Ejecutivo que no espere los 30 días de plazo para aprobar la reglamentación al referir que de por medio está mejorando la calidad de vida de miles de hogares. Durante la actividad a los que asistió la presidenta del Congreso también participaron representantes de otras ollas comunes de Puente Piedra como Nueva Esperanza, El Mirador, Fortaleza, Madres Trabajadoras y la W. Esto es lo que habría dicho el exsecretario de Palacio según lo que contó la lobista. O sea, no soy, nuevamente voy a recalcar, yo no soy testigo de que me dijo, me contó Bruno Pacheco, lo que quieren decir. Yo estuve presente, yo presencié, por eso es que todo lo que he escuchado y lo he dicho se viene corroborando. Lo del departamento de Magdalena hoy en día, hoy he visto parte de un, va a ser parte creo de una corroboración también lo de la tesis, también lo dije yo y por qué, ¿no? Entonces, ese día presencié todas estas cosas que se reclamaban. Bruno estaba asustado, él no tenía que ver, él decía que he cumplido órdenes, me has pasado las órdenes de tus amigos, los chotanos, para pasárselas al general en ese momento Vizcarra. O sea, tú me has dado las órdenes de ascender a estos chotanos. Él no ha podido ascender sino de pasarle, de conversar. De pasar, claro, de llevarle el pedido. De transportar el pedido, ¿no? Yo por qué tengo que asumir, ¿no? Le pedía, asúmelas tú en todo caso, porque yo me voy, ¿qué va a pasar conmigo si yo ahorita renuncio? ¿Qué va a pasar si el Congreso? Y ahí una de las cosas que también el señor muy ligero lo dijo es, no me preocupe el Congreso porque yo lo cierro y punto. ¿Así le dijo? Por una, por supuesto. Y tú que opinas de las declaraciones que realizó la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, la cual dijo esperar que Pedro Castillo se comporte como un demócrata y no cierra el Congreso? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Viva el", ¡viva el Congreso! Chau, minta, por favor. ¡Viva el Congreso! ¡Gracias!